Ejerce enfermería en Estados Unidos con U.S. Nurses lo hacemos porque de corazón queremos ser enfermeros, sin embargo en la vida necesitamos también calidad de vida y buena remuneración y eso es lo que acá no hemos encontrado. Si uno quiere tener una familia estable, quiere tener a sus hijos en un buen colegio, además quiere vivir bien, es muy difícilmente como enfermero y en la costa es terrible. Yo tomé la decisión y la verdad es que este proceso me ha animado, esto cambió mi vida, o sea no hay más descripciones, este proceso cambió mi vida y con esa certificación ahora para poder presentar el examen pues yo ahorita mismo estoy como dice la canción, navegando en las nubes. Gracias, super gracias Alexandrita. Y nos ayuda a complementar todas las necesidades pues básicas que uno al momento de querer estudiar quiere a futuro y escasamente aquí es difícil. Pues invitar a los que son estudiantes de último año más que todo a las enfermeras ya graduadas que no teman, sí que constaten bien con quién van a hacer el proceso para que no sean de pronto estafadas entre comillas. No a manera de publicidad, pero con News North sí hay mucha seguridad en todo el proceso, es muy veraz la información que da y pues César es enfermero, igual que nosotros y es colombiano y lo tenemos aquí cerquita. Entonces como que no puede hacer nada de pronto tipo fraude porque aquí lo tenemos. Entonces sí, sí es muy veraz este proceso y nos abre demasiadas puertas de crecimiento profesional. Nosotras pues tenemos años de ser enfermeras, ahora los que están saliendo pues es la oportunidad. No tema el cambio. De hacer el proceso, sí, para cambiar. Entonces lo invito. Listo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Tania, gracias Alexandra por la invitación. Y bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.